Hoy en nuestras pantallas, un partido de esos que se marcan en los calendarios, la gran final de la UEFA Champions League. No se vayan a mover de donde están, no cambien de canal, esto es EA Sports. Llegó el día que todos esperábamos la final de la UEFA Champions League. Soy Fernando Palomo y como siempre Mario Alberto Kempes y yo les estaremos llevando los comentarios de este partido, del cual solo nos separan minutos para su inicio. Ajax se enfrenta al poderosísimo Olympique Lyon. Fíjate que parece que ayer empezamos con 32 equipos y ya, y ya, Fernando, estamos en la final. Qué linda final que nos espera de la Champions League. Yo nunca pude tener una de ellas. Vamos a conocer este equipo hoy. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. El Ajax y su escuela para el fútbol son como un nombre genérico, ¿no? La escuela del Ajax. Te hablan sobre la generación de talento, la preparación de chicos dentro del fútbol, y te dicen, la escuela del Ajax, como quien te habla de algo que ya se sabe que es. Fíjate que debe ser el único sitio que se llama escuela. No se llama cantera ni divisiones inferiores. Porque lo que ha sido eso del Ajax sí que ha sido una escuela, porque han sacado una cantidad impresionante de jugadores. Inundó prácticamente el mercado europeo con esos jugadores. Y vaya que han salido buenos. Señoras y señores, en la casa de la Champions, abrimos la puerta a la final de la UEFA Champions League. Intenta el Lyon atacar por el costado. Se tira al medio ahora. Este chico es intratable. No le sacan la pelota. A ver si en esta se le da. Alicentro en la caseta. Esto puede terminar en gol. Y no termina. Mohamed Kudus. Bueno, ¿qué se puede adelantar de esta figura, Mario? Sabemos que convirtió más que bien en el último encuentro, y esperemos que siga así. No todos la meten como este, ¿eh? Cuidadito que... Ah, decíme que esto termina en gol. Parecía quedarse ya demasiado tiempo este cero a cero en el marcador, Mario. Y el gol en algún momento, con todas las oportunidades que habían tenido, tenía que aparecer. Ahora, ¿qué bien llegó en conjunto este equipo? Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. ¿Cómo responderá ahora León? Como mínimo, mostró ganas de empatarlo. Le tiene muy bien el avance. Hubo el Vindal. Ahí está Vindal. Tadic. Avanza bien con la pelota. Dusan Tadic la tiene. Ahí, bombazo. Lobren. Ojo, gané ese pase bombeado. Este es una buena característica, mover la pelota de un lado a otro. Date quieto, lo dijo. Mohamed Kudus. Está Kudus. Álvarez. Se mueven en campo, rival, tratando de hacer daño. Y ahí nomás el arranque de una nueva jugada. Ojo. Ojo. Ojo y sed. Ojo. 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 Eso se ilusiona con esta posibilidad. ¡Esto lo hace! Atento a que la jugada sigue tapadón del arquero. Esto se va a terminar acá. Lo están presionando cerca del área. Lo hace bien para interceptar. Alicentra en la caseta. Álvarez. Está Kudus. Esa es posición adelantada. Lobren. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Y este abalón que va al córner. Se ve el tiro de Kille Kordo. Esta pelota es del Ajax. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Burjoy. Maravillosa acción de López en el arco. La caseta. El árbitro que decreta penal. Ahí puede quedar el empate en el partido. Qué imprudencia sobre el final del mismo. Parece que esa fue falta de amarilla. Y esa fue la decisión del que mande a la cancha. Y no vamos a proteger. Podrá ser esta la del igualada. ¡Gol! Golazo de penal. Bueno, señores. Y acá tenemos la magia de quien sabe patear un penal. Porque el arquero se tira antes de tiempo. Y el jugador que patea aprovecha que le deja todo el arco a su disposición para marcar. Vaya del arquero. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Qué bien la hace para superar la marca. Puede convertir. Lo tapo López. Sigue. Hasta acá llegamos con los primeros cuarenta y cinco minutos en el Tottenham Hortus Stadium. ¡Golazo de penal. Arranca el segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League! Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música a todo lo que... ¡López como la muralla en el arco! ¡Golazo de penal. Intercepta bien. Consigue en el balón. Steven Berghain. Recuperó muy bien la peluja. Mira dónde. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Regalaron el balón. ¡Qué bueno el pase en peligro! ¡Se viene córner para intentar conseguir la ventaja! ¡Al córner a la área! ¡Se queda con el balón el arquero tras el córner! Dusan Tadic la tiene. Ahí la está recuperando después de la intervención. Steven Berghain. ¡Ese templo de goleador, jugador que no le tiene miedo a las finales! Yo creo que se lo merecían. Lo buscaron tanto que lo consiguieron ahora. A ver si lo saben cuidar. Sí, posiblemente se podía abrir de arriba esa pelota, pero no. No fue así. Le pegó de tal manera que esa pelota entró. Rosando el travesaño. La fue la parte de abajo. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Y la chimpón va a ser suya. Oven Vindal. Balón para Tadic. Tadic. Ajax quiere aprovechar su velocidad por la banda. Hay peligro en el pase. ¡Se viene! ¡Gol! ¡Gol! Están ya con la sensación de campeones por todo el cuerpo. Bueno, señores. Vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad. Y ahí comienza todo el peli. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Elige cambios de dirección. Se les acaba de ir una ocasión maravillosa para acercarse en el marcador. La verdad que estuvieron bien cerquita de lograrlo, pero esa pelota no quiso entrar. Oven Vindal. Excelente. Quitó la pelota. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Pueden ir a volar en el contraataque acá Esto es para recordar lo importante que es pasar bien el balón, ¿no? Coren Dantoliso, hay que tener un poquito más de paciencia, Orsay, ha mirado el técnico de Lyon hacia sus suplentes Sánchez Buen control, mientras no la tenga el rival, está todo bien Qué poquito que le faltó para cerrar esa jugada, qué pena Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Llega cortando bien y recupera Stephen Berkwin Hasta ahí llegó la jugada Este equipo juega la pelota con calma en la mitad de su cancha Saca en el partido Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Dusan Tadic la tiene Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Tiro de esquina al centro del área Las posiciones del Ajax Vuelta al inicio con la pelota al arco Oven Windal Sánchez Ya lo vieron, dos minutos más en el partido Tadic Stiefen Berkheim Dusan Tadic la tiene Elegió el centro Váyase para allá, le están diciendo el centro Soruel Silvato Mario Este es lo que estaban esperando Ahí está, el permiso para que salgan del enjúbilo Para abrazarse, para llorar de alegría Es increíble, han hecho un torneo espectacular Yo creo que se merecen Esta alegría que está pasando tanto el aficionado como el equipo Como los entrenadores Señores Vamos a festejar que es lo más importante ahora Es el sueño de cualquiera De este chico Abrazarse así por un título No sé si los jugadores en este momento llegan a contemplar Mario, recordar todo lo que han sufrido Para llegar acá La duda que se sembraron sobre este equipo No, en este momento no lo pienso Fernando Este es el momento de los festejos Este es el momento de levantar los brazos Alegría por encima de todo Y eso es lo que están demostrando además Que todos los insabores de la campaña ahora quedan atrás Nadie le dice la otra vez que te dije que íbamos a ganar No, y mucho menos Esto dentro de media horita a lo mejor se acuerda Ahora, nada de nada Ahora todo lo que viven es de los papelitos De la música, del cántico de sus hinchas De la alegría De tener la UEFA Champions League en sus manos Merecidísimo Tras tanto esfuerzo Ahí lo tienen Y esto es lo maravilloso del fútbol Mario, no se olviden que esto no lo han hecho solos No, ni mucho menos Yo creo que ha tenido Esa compañía que todo equipo necesita Que es la hinchada Y ahora le toca a ellos también festejar Y vaya si lo van a hacer Quizás tanto como lo hagan los jugadores Impresionantes escenas acá La Copa, el club y sus hinchas La postal que quedará como recuerdo magnífico de una gesta maravillosa Esa es la foto que ellos han intentado sacarse muchas veces Y recién hoy la han podido conseguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!